Oración de la Mañana Martes, 10 de Septiembre de 2024 María, Tú tienes las llaves de la Divina Misericordia. No me abandones en mis miserias y no me dejes postrado en mi pobreza. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.